No deje que su aseguranza decida dónde reparar su auto, es su derecho decidir a dónde lo lleva. Si usted estuvo en un accidente, venga a Tom's Auto Body Incorporated, el número uno en reparación de colisiones, y en nuestro nuevo sistema de pintura con horno le dará un acabado como de fábrica. Tenemos alineado electrónico de chasis y nos enorgullecemos en darle atención especializada con atención a los detalles. Con más de 25 años de experiencia, nos enfocamos en hacer el trabajo bien desde la primera vez. Visítenos en el 635 Este de Ross Avenue en el centro. Todas las aseguranzas son bienvenidas. Gracias por ver el video.